Hola amigos, muy buenos días a todos. Pues aquí estamos con otro nuevo video, ¿verdad? Mostrándoles lo que están haciendo ahí, pues, unas lindas, ricas sopas de arroz. Y no sé qué más están haciendo ahí, pues, ahorita vamos a enfocarlo. Está saliendo bueno, o sea, Rosita. Se ve bueno. Sí. Vamos a ver esa rica comidita que están haciendo. Ay, tía, Tomás. Chacutocía, caliente, ¿verdad? Sí, está bueno. Qué rico. Vamos a ir a compadernos al mes también, porque vamos a grabar. Ajá. Cabal, porque ya es tarde y el desayuno todavía no está. ¿Por qué no preparan nuevo el desayuno, vos? ¿Por qué comimos pan ya? Ah. No, bueno. Ya se comió uno para cabal. Vamos, ya no tengo otra. No, 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 no. Vamos, ya no tengo otra. Está al revés, que ya, ¿cómo vas con tu novio, no? Nada. ¿Qué vos blanca? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Bien qué? ¿Bien malo o bueno? No fue bien como yo. ¿Y vos no te lo oyes? Pues yo por ti, gracias a Dios, voy bien, gracias a Dios. ¿Lanca ya? No. No me has escuchado. No. Bueno, vos sí, yo te he escuchado. No, le he dicho que vinieras. Yo, vos te he escuchado que has llorado a las noches, ¿sabes? No. Ni en las noches te mantienes vos aquí. ¿Cómo no? Ni en las noches te lloraron. ¿Sabes que es la de esta? Cuando vos entrás a las doce de la noche, una entrás vos. A las trece entrás vos. Yo, mire, pues. Es mentira está haciendo, mamá. Yo le he escuchado a qué hora he entrado. ¿A qué hora he entrado? Yo aquí a la hora. Sí, por lo mismo. Por lo mismo que yo me mantenía aquí, aquí adentro. Ah, sí, antes sí, pero como lloraba todavía por Daniel, como una... No, no, pues ya... No, no, pues ya... Ah, no, no, ahí por Daniel ya hablabas. Cuando vos no miraba, aquí hago un partido bastante. Sí, como dice... Muchas personas quedan. Yo, yo, mira pues, mira pues. Así como vos hablabas con tu novio, por ahí yo no me mantengo ahí adentro. Porque yo, yo hablo con mi novio y están vos y... Ja, ja, ja. Gritando, gritando. ¿Por qué me dices? Gritando. No. Lo le dije una vez, entre yo mismo y dije por qué no manda duro su audio. ¿Y ese? Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Y si tú puedes ahí saber. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿Se lo mandé? A nada, a ver, güey. ¿Ah? Malacua. Yo por ahí no me mantengo ahí porque como la blanca está para reírse y reírse con su novio. Y yo también estoy hablando con mi novio que me voy a la chingada por allá. ¿Ah? Yo no sabía en plan de llorar su novio. ¡Ay! ¿Qué vale? ¡Ay! ¡Dale de llorar! ¡Ay! ¿Qué es lo que hace Tomás? Él entra a las 1 a las 2 de la mañana. Pues por ahí por lo mismo no te digo, pues. ¿Por eso? No te digo por estar llamando a mi novio y hablando con mi novio, pues. ¿Cuál? ¿Entonces por qué le dices que te mantienes aquí en la noche? ¿Por qué te mantienes aquí en la noche, dices? Yo ahí afuera me mantengo, güey. Ah, sí. Afuera me mantengo sentada. Ni modo que yo hablan por teléfono y vos también ahí para mi casa. Todos escuchan lo que vos decís, lo que yo digo. ¿Y todos también se te escuchan lo que tú decís? No. No. No, mejor me estoy afuera hablando por teléfono ahí sin ninguno. Ninguno me va a juzgar ni nadie me va a decir algo. Pues sí. Dale, dale, dale. Como vos querás. Bueno, aquí vamos a... Si, la verdad, blanca, y no la verdad. Ah, ya. Me escogieron. Me escogieron. ¿Me escogieron qué? Mira, muchach. Aquí. No, ando diciendo, ando diciendo cosas que usted no ha visto. Ya se lo he visto. Ah, porque hemos... Alguien está hablando por teléfono. Ah, salió buenas. Ya se, no le voy a ir. Ya se, no le voy a ir. No, no... No duermo ahí. ¿Cierto? Ya no le voy a ir. No. Por eso voy a estar haciendo que por eso. Por eso. Por eso. ¿De qué? Me llama, ¿qué? Una vez me llamo a las siete. Ajá. Vaya, entonces hablamos con el compadre y con envío llamadas. Ajá. Entonces por eso dices vos que, ah, de que ese es mi novio. No, 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 no. Eso hablas hasta... Ese es el último. Porque era el primero me llamo y de último me llamo el nombre ese. Vaya, entonces... Ahí se es. Hablamos el video ya. ¿De qué es ese? ¿Por qué? Mira pues. Vos, vos con tu novio hablas de... De... No, no, no sé. Ni de las ocho pa' adelante. Y hasta llegas hablando casi la una. ¿Ah, sí? Ajá. Llegas hablando casi la una. Llegas a las doce. Ahí doce y media. Por eso, por eso yo no me adentro, no. Porque... Siempre vos te mantenes ahí hablando con tu novio y gritando y todo eso. No, mira, yo no me mantengo ahí. Todo lo que voy a decir yo ahí vas a escuchar, vos no. Y para lo que yo también voy a escuchar que te vas a decir... Vas a decir al muchacho que está hablando con vos muchacho o no sé quién es. Ajá. Pues ahí sí no sé. ¿Está viendo? Porque yo estoy... Va a qué. Yo estoy haciendo algo bueno porque estoy afuera. Hablando por teléfono, no estoy escuchando nada. Hablando con mi novia y no... Y mi voz tampoco no escucha lo que yo digo también. Esa, 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 esa grabada en el video, mira. Que también dice que... Ay, por esa, esa voz que dice... Ay, Dios mío, también. A ver, no sé. Pues sí, mamá. Va a quedar todo ese video. Ajá. 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 A ver, no sé, no sé, ahí sí que... Se lo escucha de que... No, muchachas, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Hay celos. Hay celos. No, no son celos. No son celos. No son celos, simplemente son lo que te estoy diciendo. Por qué no me mantengo aquí porque solo te hablan por teléfono te mantendré vos. Y yo también solo hablan por teléfono. Voy a estar escuchando todo lo que digo yo y... Y vos también, ¿no? Ajá, sincera. Qué bueno. Ajá. Pausa. Pausa. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Ahí pausa. Bueno, pues así están comiendo, pues ahí en la mesita. Vamos a... A ver cómo quedó esa rica comida. Quedó riquísimo. Señorita Malta, les faltaron un mandojo de hierba. Ahí viene Doña Vicenta. Quedó bueno. Esa Doña Vicenta, Doña Vicenta. Bueno, ahí está mi hermana Vicenta. Vino de visita ahora. Ah, trajo la gallinita. Ahora, el lunes, vino el carro de... Y como a Eva mucho le gusta la hierba, amor. Va que sí, Vicenta, que nosotros compartimos mucho con usted. Sí. Y como no hemos grabado así, pues... Ajá. Y como a Eva le gusta la hierba, le traje... Nosotros vamos a Patulú, les traemos aguacate, le mandamos a ella y le mandamos hierba. Sí, pero como no hace nada, vamos a grabar desde cámara uno. Lo hace y... Sí. Ajá. Mira ahorita, pues, si no estaba grabando, no se hubiera... Visto todo eso. No, pero a veces le traigo así carnitas de resto para que ellos cojan... Pues, pues, ya veo que es mi madre abajo. Sí. Es cierto. ¿Usted viene o viene con su madre? Mira ese. ¡Ahí! ¿Cuándo para me atraves? ¡Ahí! 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 No, si llevo hierba para la casa también. ¡Ah! Ya dice que hierba va a comer también. ¿Ah? ¿Y ya no va a comer también? ¡Sí! ¡Ahí! Yo... Ya pongo plata, pero los bancos... Ya pongo la hierba. Lo que pasa es que voy a comprar chile jalapeño. Un poco, ya te dicen, chile jalapeño, no... No, no, no... ¿A qué es? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, me está generando! ¡Ahí! ¡Yo me llamo un poco, 했습니다! ¡Chile vamos un montón, car, becas! ¡Ahí! ¡Cómo estás... ¡¿Cómo estás? ¿Voy a la limita de ti? ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal?! ¡¿De verdad?! ¡Aprende! ¡¿De verdad?! Connor... ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡¿Te acuerdas?